Prensa chilena quedó satisfecha tras la eliminación de Colo Colo ante River Plate en cuartos de final de la Copa Libertadores. Impactante análisis. Así empezamos con una edición futbolera más del canal. Iniciamos con la más reciente información pelotera mis cracks de gol viral. River Plate fue superior a Colo Colo en el Monumental. El gol triunfal millonario lo hizo Facundo Colidio. La tienda argentina se mantiene. River Plate se impuso 1-0 ante Colo Colo y selló a Libertadores 2024 donde esperará por el vencedor de la serie brasileña que disputan Fluminense y Atlético Mineiro. Con un gol de Facundo Colidio, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo selló el pasaporte a las semis luego de cuatro años mientras que el conjunto chileno conducido por Jorge Amirón dio batalla pero se quedó en la posibilidad de meterse entre los mejores cuatro del torneo. River ganador del máximo título continental en 1986-1996-2015-2018 va en busca de su quinto galardón de América mientras que Colo Colo se quedó sin posibilidad de sumar su segunda corona tras la obtenida en 1991. El encuentro comenzó con un dominio repartido con River apostando a la combinación de Maximiliano Mesa con Facundo Colidio pero dejando muy aislado al colombiano Miguel Borja. Para Colo Colo la salida clara de Lucas Cepeda no permitió asistir a Carlos Palacios y Arturo Vidal con Javier Correa también quedando en soledad como delantero pero en el minuto 16 una jugada de pelota quieta derivó en un centro llovido y cruzado para la llegada en solitario de Facundo Colidio para conectar directo a la red. Con la ventaja River Plate buscó asegurar siempre el balón con Fabricio Bustos y Marcos Acuña sólidos en las bandas y dos defensas centrales como Germán Pesela y Leandro González Pires que protegieron la valla defendida por Franco Armani. Colo Colo no tuvo reacción con los dos principales artífices ofensivos como Carlos Palacios y Arturo Vidal muy aislados mientras que Javier Correa poco pudo aportar en su lucha con toda la defensa millonaria. En el complemento el club millonario pudo ampliar con un remate de Ignacio Fernández que se fue por encima del travesaño y un tiro libre de Manuel Lanzini que también tuvo el mismo destino. Para el cacique casi no hubo opciones para empatarlo más allá de un disparo de Cristian Zavala que desvió el portero Framani y un golpe de cabeza llovido de Guillermo que también resolvió el experimentado arquero millonario. Tras su clasificación a semifinales River Plate esperará por el ganador de la serie brasileña que disputarán Fluminense y Atlético Mineiro que tuvo victoria del equipo carioca en la ida y que este miércoles se definirá en Belo Horizonte. Gustavo tú estuviste en ese partido que yo recuerdo el de Canadá Chile que Chile muy ordenado porque se había quedado con uno menos pero no arriesgó nunca hasta el final y me parece siendo mucho más colo colo de lo que mostró Chile en Copa América pero pero que faltó quizás compadre quedan 15 minutos perdieron 1-0 lo mismo que 2-0 vamos para adelante quedemos con 2-9 quizás un poquito un poquito más de rebeldía. Acá el centro de Zavala que no controla bien pero logra sacar el centro lamentablemente va muy 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 flotando esa pelota entonces tenía que darle fuerza ahí Paiva y estaba con marca y no pudo. No es Paiva parece. En el final? A ver en esta. En ese el cabezazo de Amor. Amor entonces. Ah. Que Amor que estaba arriba. Es verdad. La cámara se da con Paiva. Exacto y la cámara se da con Paiva. Sí hay amor. Va bien en la marca además el nombre de River y bueno no pudo y la celebración de la gente yo creo Barty ustedes estaban ahí en el estadio en las clásicas casetas pequeñitas que tiene el Monumental de River y yo creo que esos últimos minutos hubo cierto murmullo de nerviosismo en el Monumental Sí totalmente en algún momento lo dije precisamente por lo que había pasado por ejemplo con esa carga de Zavala o el cabezazo de Amor o con lo que decía. Cuando River caía la pelota. Claro Juan Valvi que nos comentaba a ras de césped con la información que nos entregaba de River Plate la inquietud de alguna manera que había en la banca de River teniendo en cuenta que estaban controlando el partido todo pero que en cualquier jugada podía complicar Colo Colo podría haber llegado el empate en un tiro libre en un córner en fin pensando que se pudo haber buscado más ahí en el juego aéreo vaya que los centrales de River la ganaron todas en el juego aéreo el caso de Pesela y de González Pires pero había esa cierta inquietud de harto apoyo Exactamente chicos jóvenes en la banca o sea Colo Colo si quiere demostró que puede pelear pero hay que ir por más el próximo año Sí Pancho buenas noches chicos jóvenes que dieron la talla Gallardo miraba al banco de reserva y tenía jugadores de talla mundial jugadores que regresaron de Europa muchos y no se vio tanta diferencia en la cancha creo que Almirón tiene que estar orgulloso de los jugadores porque más allá del amor propio que se vio tanto en Santiago como acá en Argentina lograron de cierta manera quizás no con tanta claridad a la hora de las llegadas a la hora de los ataques pero sí desde la posesión que quizás son intrascendentes a esta altura pero siempre le dejan cosas positivas a los entrenadores en alguna manera en dominar al rival quizás no fue un dominio absurdo quizás no fue un dominio tan claro en situaciones de gol quizás no fue un dominio vistoso pero sabíamos desde un principio las diferencias presupuestarias de esta llave y Colo Colo la verdad que hoy dio un salto de calidad no solamente en este partido sino que en el partido del Estadio Monumental en Chile dio un salto de calidad eso hay que destacarlo hay que darle valor no es fácil llegar acá y pararse frente a 85, 86 mil personas y sentirse como si estuvieran jugando en el patio de su casa jugadores que demostraron un nivel individual increíble como el de Emiliano Amor me saco el sombrero con él totalmente ha tenido un año difícil fue titular, se recupera Saldivia, va al banco tiene la oportunidad de jugar producto de la expulsión de Falcón a ver, dicho esto creo que Colo Colo sale muy fortalecido de esta llave porque la pierde, sí, la pierde pero con mucha dignidad mucha dignidad y eso hay que salir derrotado para Isla y para muchos otros pero yo Pancho me quiero detener en eso en el salto de calidad que da este equipo con Almirón y la verdad es que los felicito porque respetaron una idea de juego hasta el final no se vieron sobrepasados me puse a contar las situaciones de gol que tuvo River una y casi nada y casi nada más entonces hay que, sí, me podrán decir está bien pero Colo Colo no llegó, está bien pero en frente tenía un equipo que se reforzó con un presupuesto absurdo y desmedido no, lo comentábamos cuando estábamos armando el contacto con ustedes que nos escuchaban bajito que lo que dijeron Almirón y Pavés en conferencia de prensa fue el partido que vimos todos que Colo Colo compitió y que le faltó profundidad y que bueno, es una buena campaña después de mucho rato compitiendo a este nivel Mago, en lo futbolístico, en lo puntual hablábamos con Bart y con Gustavo con el Pato, con la Andrea quizás a 15, 20 minutos del final ya da un poco lo mismo si lo perdiste 2 a 0 o si vas por el empate haber quedado con 2 a 9 no haber sacado Correa y obviamente con el diario del lunes es más fácil te lo discuto, o sea, te lo pregunto si es discutible futbolísticamente si quizás era una opción apostar al volumen que es lo que hizo al final con amor que casi mete una pepa ahí jugando como segundo centro delantero ah Pancho, es difícil yo no sé qué dijo Bart y no lo escuché bueno, comentábamos que podría haber sido una opción y tampoco usted sí, está bien puede ser una opción, claro tal cual pero son situaciones que los entrenadores quizás no la toman tanto en cuenta no lo consideran tanto porque ven que desde el dominio en el medio de campo a través de la circulación de pelota que sí lo estaba teniendo Colo Colo de la posición entendió que era por fuera por eso pone a Zavala pone a Volados también en un minuto quizás con 2 delanteros genera un poco más de volumen dentro del área pero eso tampoco te asegura que Colo Colo pudiese haber llegado al empate o que iba a generarse mayores situaciones o mejores situaciones de gol es una opción táctica que muchas veces los entrenadores por ahí la utilizan y por lo menos ya dicha entre el equipo donde sube Amor para jugar como centro delantero para tratar de pivotear algún centro como lo tuvo en el último minuto son decisiones Pancho que se tienen que tomar tranquilamente porque por ahí un contraataque que lo tuvo River si ya lo estás perdiendo me dirán lo estás perdiendo lo vas a perder 2-0 lo terminas perdiendo igual pero no sé yo no lo hubiese hecho yo entrenado no lo hago y bueno mis cachas así terminamos con toda la información pelotera del día de hoy gracias por vernos esperamos que en la próxima nos encontremos con más información Colo Colo mereció llegar a semifinales de la Copa Libertadores nos vemos en la próxima